¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario. Yo soy Lalo. Y bienvenidos a nuestro house tour. Chuladas, oigan, bienvenidos a este house tour que es el 2.0 porque ya les habíamos hecho uno, pero la casa no estaba al 100% terminada. En ese momento les habíamos dicho que iba como a un 70, 80. Y todavía falta. Todavía falta, pero les queremos dar una actualización de cómo es que va todo esto. Así que entren por este lado. Bienvenidos. Algo nuevo que ustedes no habían visto es este recibidor que en este momento no está prendido. ¿Por qué? Porque es solar, primos. Por este lado, familia, hicimos una renovación de nuestro jardín. Tenemos pasto completamente natural y allá un regalo de mis hijos. Se ve medio seco el pasto porque... Es invierno. Ajá, es invierno. Y algo que yo no sabía es que el pasto en invierno muere. O sea, no se muere, pero se duerme. Esa es la palabra. Se duerme. Se duerme. ¿Qué? Pero bueno. Y a este lado tienen como el recibidor y tenemos dos sillitas, más palmeras que también se iluminan en la noche. Nuestra manguera. ¿La Claudia lo cortó o ya se lo cortaron? No, él es Mickey. Y aquí había otra planta igual a esa, pero mis hijos no sé qué pedo y lo mataron. Así que voy a tener que hablar con el jardinero para que venga y nos ponga otro. Porque si hacen memoria de la primera vez que vinieron había oreja de burro y la quitamos... Porque la habían mordido. Ya se la comían y se la comían y se la comían. ¿Lo hicimos al mismo tiempo? Bueno, y de este lado también cuando hicimos el house tour no estaba esta parte. Y no va a estar. Y ya no va a estar porque no valió madre. Se cae a cada rato con el viento. Lo tenemos con un alambre porque una vez la puerta literal quedó colgada así. Y casi le caía al carro. Casi le caía al carro. Se literal quedó así. Así agarrada de un hilo. Ingenio mexicano. Alambre. Alambre. Y ahora sí, acompáñenos en la casa. De este lado tenemos esta palmera que es nueva en el hogar. No la regaló un amigo, así que lo tenemos aquí porque dicen que ellas absorben la mala vibra de la gente. Y yo soy el mal vibroso. Y nos absorben. Y yo, güey, basta. Welcome to my crib. Oigan, de este lado tienen el primer baño que ya les habíamos enseñado. Que es un baño y medio, se le dice. Donde tenemos nuestra taza, aromatizante para la gente. Gediondix, como nosotros. Una plantita y todos, nuestra casa ya les habíamos dicho que tienen detalles de madera. Así que tenemos esta jabonera de madera. De este lado, gente, en cuanto entras tenemos un recibidor. Donde tenemos esta cajita. Donde tenemos todas las llaves de los carros y de otras cosas. Estos jarrones que me los dio mi mamá. Y fotos de nosotros cuando recién íbamos comenzando. Y una plantita por allá afuera. Este es como un recibidor. Que genuinamente las sillas nunca las usamos aquí. Siempre las terminamos jalando al comedor. Pero sí. Así que entren, entren. También tenemos este candelabro súper bonito. Y un reloj por allá. Que siempre se le acaba la pila. Pero bueno, vengan, vengan. Una vez que ustedes entran a la casa, se encuentran con nuestro living room. Pues aquí hay una mesita. Que igual como ya les dijo el Mario, pues siempre le ponemos cosas como de madera. Hay fotitos de los perros. Tenemos dulces. Y plantas artificiales. Porque teníamos estas que son reales. Pero se nos murieron. Y Claudia la revivió. Y la Claudia, la que nos ayuda. La que trabaja con nosotros. La revivió. Dijo que solo les hacía falta agua. Y pues ya. Las tenían ahí. Están... Y aquí hay una foto de mis hijos, vean. Esta foto la tomó Jesús. Oh, sí. En el patio cuando recién habíamos empezado a vivir aquí. Acá estoy yo con esto. Sí. Aquí está. Bueno. Falta una foto de la gorda, pero... Pero la gorda, pues es la gorda. Es que la gorda está viviendo con nosotros. Y también algo nuevo. Antes de que tú termines. Es pusimos aire acondicionado. Ya tenemos aire acondicionado. Porque aquí en Tijón el clima está bien loco. O hace mucho frío. O hace mucho calor. Y eso nos ayuda a que esté más caliente la casa. Ya les habíamos enseñado que teníamos esta canastita. Donde tenemos la cobijita. Que el Smithy mordió. Y pues está nuestro tapete. Este tapete gris. Creo que no estaba en el otro. No, sí estaba. Sí estaba. Pero creo que lo debemos de cambiar por un color más oscuro. Porque los perros se mean aquí. Se hacen popó aquí. Y... Es su cagadera. Gente, voten si quieren que cambiemos el tapete de color. También tenemos esta mesa de centro. Que genuinamente no era una mesa de centro. Era un escritorio de oficina. Pero los trabajadores que estaban aquí construyendo la casa. Le cortaron las patas. Y lo pudimos usar de centro de mesa. Y pues tenemos este sillón. Que está súper, súper grande. Que muy pocas veces se usa. Porque casi no hay televisión aquí. Entonces casi no estamos aquí. Así que esta es nuestra sala. No hay televisión. Porque alguien no quiso que no hubiera. Pero por mí sí hubiera. Si nos pasamos de nuestro lado izquierdo. Tenemos nuestro comedor. Que es un comedor para ocho sillas. Nosotros solamente tenemos tres. No hemos podido comprar o no. Se nos ha dado comprar las dos de allá. Pero tenemos estas seis sillas. Con esta iluminación cálida. Que es la única iluminación cálida que tenemos en la casa. O sea, toda la iluminación que hay en la casa es fría. Porque yo en lo personal me gusta más la iluminación fría. Yo por mi ceguera y al lado porque no le gusta. A mí no me gusta la iluminación cálida. Yo con la iluminación cálida siento que no veo nada. O sea, no. Entonces tenemos eso. A mí no me gusta. De este lado, mi gente, tenemos este bello decoración. Que son plantas artificiales. Que esto es más que nada como para ocultar los enchufes que están ahí. Y acá pusimos otro. Estos enchufes no estaban. De hecho, nosotros los instalamos después. Porque cuando grabamos, pues Jesús tenía como que tener una enchufe allá. Y una extensión. Entonces pusimos enchufes por todos lados. Familia, de este lado tenemos en la parte de arriba de la cocina los vinos. Todos los vinos que de hecho los vamos a bajar, ¿verdad? Sí, porque Mario quiere poner leds ahí arriba. Esas son cosas que faltan. Pues está esta cosita que igual es de madera. Donde tenemos todas las cucharas, los cuchilleros. Y acá, por este lado, tenemos otra cajita. Donde tenemos lo del aceite y plantas falsas. Pues está en la estufa. Pásenme de este lado, venga, venga. Para enseñarles lo que hay en los cajones también, ¿verdad? Sí. Pues aquí tenemos todo lo que son tapaderas, utensilios. Las cosas que usa Mario para cocinar. Según yo, cuando cocinaba. No es queja, ¿eh? Tenemos aquí todos los cuchillos, todos los utensilios en general. Ollas, calazas. Y aquí tenemos la parte de como chamoy, salsas. Chilitos. Cosas para preparar bebidas. Están los vasos y trastes de este lado que usamos como para guardar cosas. Está un horno que le compré a Mario que dijo que lo iba a usar y nunca lo ha usado. Ah, sí lo he usado, perro. Está mi cafetera. Esta cosa que compré, bien barata en Estados Unidos, que es una magia. Con esta hago los licuados y todo. Y está nuestro café, está esta cosita. Bueno, mi café, porque pues el Mario tampoco. Yo no tomo café. Intercomunicación del café. Cuando quieran un café, pues yo se los invito, no hay bronca. Para el expreso. Está mucho rico. De este lado también tenemos el sistema de intercomunicación entre puertas. Que cuando tocan la puerta, aquí nosotros podemos ver quién es, quién está tocando. Y también toma una foto de seguridad a todas las personas que estén tocando la puerta. Y ya pues nosotros desde aquí podemos ver. Aquí tenemos tazas de decoración. Y aquí vamos subiendo por las escaleras que se encuentran justamente al lado de la entrada principal. Donde tenemos esta ventana grande que entra iluminación a las escaleras. Y bienvenidos a nuestra sala de televisión. Esta sala cuenta con bastantes cosas. Esta sala sí es la que tenemos súper llena. Por ejemplo, de este lado. Está un refrigerador, un refrigerador pequeño. Donde tenemos arriba de él, ponemos las papitas, los dulces. Ahorita no hay nada, de hecho. Bueno, así hay aguas. Agua chévere, Powerades. Aquí metemos todo lo que usamos para ver películas y así. Y aquí arriba igual, dulcecitos, papitas, cosas así. Tenemos un aromatizante porque, bueno, dos de hecho. Ese es automático. Ese es automático, ajá. Pero siempre, pues por los perros, por el olor. Y Mario a veces está como muy así con el olor a perro. Pues siempre tenemos aromatizantes por toda la casa. Y este que me regaló Jessica, ¿de dónde es? De Turquía. De Turquía. Gracias, Jessica. Ay, mira, nos hemos quitado los pinos de Navidad, tú. Pues se ven bonitos. Bueno, tenemos aquí unas lucecitas que también decoran. Son de pilas. Si las prendes, no iluminan, pero se ven cute. Ay. No tienen. No tienen pila. Pero bueno, este es nuestro sillón donde nos echamos a ver la tele cuando vienen nuestros amigos. Tenemos esta mesita con más velas. A la mesita de las más velas. Con más velitas. De este lado tenemos un puff que, la verdad, fue una de las mejores compras que pude haber hecho en mi vida. Está súper, súper cómodo. Acá tenemos fotitos de, pues, en realidad de mi familia con Mario. Tengo fotos con Mario. Estos perritos nos los regaló Liz, una amiga mía, cuando recién inauguramos la casa. Está el teléfono porque, pues, también tenemos otro teléfono aquí arriba para contestar. Y, pues, muchos adornos. Hay plantitas. Y está la televisión donde están todas las pantallas de las cámaras. Aquí vemos todo. Y de este lado tenemos el sistema de sonido que ni siquiera lo hemos conectado. Tenemos un reloj de arena de una hora. Fotos de nosotros en nuestro último viaje. Este garrafón de agua que se llena Lalo para tener en la noche. Una foto que me dio un fan. Y más aromatizante. Siempre tenemos aromatizante a la mano. Y de este lado hay cobijas que se están lavando ahorita. Pero siempre tenemos cobijitas para este lugar. Y mesitas por si queremos comer de este lado. De este lado, familia, vénganse de este lado. Tenemos un baño completo aquí de este lado. Igual hay aromatizantes. Tenemos piedritas aquí que las usamos para decorar. Hay cositas de madera como este jabonero. Velas, porque siempre hay velas en esta casa. Y esta es una cosa nueva que ustedes no habían visto en el otro house tour. Porque había cortinas. La verdad, vamos a ser sinceros. Está esta puerta de ya que es de cristal. Y pues aquí nos dejó el señor un hoyito para poder abrirle a la regadera por fuera. Para que no te mojes. Y se caliente el agua. Y pues ya, familia, es un baño común y corriente. Vamos. Chuladas, bienvenidos a nuestro espacio íntimo y de trabajo. Esta oficina no se las habíamos enseñado en el house tour pasado. Porque no estaba lista, pero ya está lista. Alexa, prende letreros. Este es nuestro espacio de trabajo, de ensayo, de práctica, de muchísimas cosas. Creo que en el día es el lugar donde más paso tiempo, teniendo las juntas, todo lo que tengo que hacer del trabajo, de la agencia de Albi y todo. Y Lalo también pasa mucho tiempo aquí. Cada uno tiene como su espacio, pero al mismo tiempo estamos revueltos todo el tiempo. Entonces, de este lado, tengo lo que es la computadora, el teclado, cargamos las pilas, unas repisas con fotos que hemos ido a Universal, un cuadro que me dio una fan, pops que me han dado también, fotos de mis amigos, un letrero arriba que dice Mario Aguilar, una foto que me regaló un fan, hecho a mano. Pues una oficina normal, todo en blanco y negro, mis audífonos, las tablets, la impresora y todo eso. De este lado, que es la parte de la entrada, es donde tenemos todo nuestro cochinero. Tenemos aquí la parte de papelería, audio y cargadores, micrófonos y leds, luces, tripies, cámaras, estabilizadores. Tenemos como muchas cosas, allá arriba tenemos cajas de cosas que hemos comprado. De este lado, tenemos otras tres repisas, donde tenemos cosas del Disney que ganamos, del crucero de Disney que fuimos, un robot que nos regalaron porque ganamos el concurso. Tengo este reconocimiento que me gané y me llegó aquí a mi casa y prende luz. La categoría fue la mamá más mexicana y gané el Influencer Day, reconocimiento a Mario Aguilar. Este me llegó aquí a la casa. Tenemos acá fotos también de Universal, tengo este reconocimiento de Expo Compositorios Foundation. Tenemos aquí unos cuadros que son fotos de todas las portadas de revista que he salido, entre otras cosas y otros reconocimientos que vamos a colgar justamente aquí, apenas lo van a colgar. En este mueble tenemos las cámaras, los lentes, aquí guardamos la guillotina, teclados y algunas otras cosas. Y acá tenemos otra guillotina, las laptops, las tablets, los mouse y todo lo que no necesitamos para que no haya como tanto estorbo. Tenemos aquí una silla que es individual y el micrófono de práctica. Este es el piano de Lalo, él todas las mañanas practica. Tenemos este pizarrón donde a veces apuntamos las ideas que vienen y todo el rollo. Y de este lado tenemos un sillón que es negro que apunta directamente a la tele porque en esta oficina también podemos ver la tele. También se queda gente a dormir, de repente les ponemos el colchón, así que también hay tele. También tenemos aire acondicionado en esta oficina. Aquí están las placas que he ganado de YouTube. De aquí hay mi frase que es mi vida es una comedia o mi vida es una comedia. Y desde esta ventana podemos ver el patio con lo que les vamos a enseñar ahorita. Nada más que ahorita está muy descarapelado ahí por las lluvias. Pero sí, tenemos una muy bonita vista. Pero eso se los vamos a enseñar ahorita al final. Familia, de este lado está nuestro cuarto de visitas, así que pásenle, 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 pásenle. Familia, de este lado hay una planta que como ya lo habrán visto en esta casa hay plantas artificiales a más no poder. Tenemos adornitos aquí, todos en blanco y gris y negro. Bueno, está otro igual de este lado. Tenemos una televisión aquí. Pues porque obviamente aquí se queda gente, pues tiene que ver la tele. Están estos adornitos como del mar, una foto de la morena. Y las coronas, unas coronas que usa Mario, que ha usado Mario porque pues antes se tomaba muchas fotos con coronas. Aquí tenemos estas chanclas que usamos cuando vamos de viaje a la playa. Tenemos unas tenis, pues cositas que guardamos. Esta es esta silla que nos regaló la mamá de Mario, que pues la seguimos usando. Y pues esto no, esto no, porque esto no. En este lado también pues hay aire acondicionado, está este cuadrito que está bonito. Está una lámpara, tenemos una lámpara aquí, están unos burós, están los controles. Está la cama, que esta era nuestra cama antes. Esta era nuestra cama antes, este, y yo la sigo extrañando porque la gente el colchón de este está bien a gusto. Toda la gente que viene se queda aquí, dice que ese colchón es el número uno. Y como podrán notar, pues pintamos la pared de negro también. De aquel lado hay una velita en el otro buró, tenemos una velita. Igual también hay adornos, hay otra lámpara. Está una foto de la morena, un cuadro de la morena que no sé quién le regaló a Mario, pero pues aquí está. Está mi guitarra y pues los dejamos con bellas. Ah, no es cierto, y está esto también de aquí. Está una roba, tenemos varias cositas. Este es como el que está en el cuarto. Y varios adornitos. Y bueno, chuladas, llegamos a nuestro lugar más privado, que es nuestra habitación. Así que acompáñenos porque tengo que cerrar la puerta para que puedan ver esta parte. Todos estos zapatos son míos. O sea, son algunos de los zapatos que tengo, ni siquiera están bien acomodados porque como ya iniciamos con los viajes, agarramos, metemos, sacamos, quitamos, ponemos. Pero todos estos zapatos son míos y algo que la lona me va a dejar mentir es que yo tengo una obsesión y creo que hasta un problema de comprar zapatos. O sea, muchos zapatos, tengo muchos zapatos. Ahorita traigo unas botas que son unos dupe de Prada, pero me hubiese gustado haberme comprado los originales, pero alguien en este. ¿Alguien de aquí no me dejó comprarme unas botas? ¿Alguien de aquí no lo dejé comprarse las botas porque no se las pone? ¿Alguien de aquí? Dale, dale. Se echan muchos pedos. ¿Alguien de aquí se saca mucho los mocos? De este lado tenemos nuestra pantalla, que esta también es nueva. Es una pantalla enorme, la verdad es que ha sido una de las mejores compras que he hecho en mi vida. Y fue un pedo traer nola. Y la verdad es que tú no la querías para aquí. No, yo la quería. ¿Tú la querías para la sala? Yo esta tele la quería poner en la sala de ella y nosotros aquí estábamos bien con la otra tele. Pero Don Riata dijo, no, no mames, pues si yo veo tele todo el tiempo, que no sé qué. Entonces allá tenemos una tele que sí está grande, pero aquí tenemos esta majestuosidad. Que no mames. Era para ver la luz. Que de hecho nosotros detrás de esta tele tenemos unas luces que ahorita no están puestas porque movimos. Que así cuando tú ves la tele y se van cambiando los colores, así se ilumina. Y eso se lo copié a Omar porque él lo tenía en su casa y yo lo compré también. Y también compramos uno para la sala de ella, pero no lo hemos instalado. No hemos instalado nada. De este lado tenemos un cajón de las pijamas, este cajón es de medicamentos, este cajón es de lentes, este cajón es de cintos. El de la ropa sucia. Tenemos este tapete que es el que anteriormente estaba en la sala de abajo. De este lado tenemos a la gorda que le vale más. No le importa y ella cree que es su cama y no es tu cama. Pero bueno, ella siempre está aquí en la cama. Y de mi lado yo tengo este pequeño circulito que es donde pongo mi reloj ahí guardado, pero ahorita lo tengo cargando. Y como toda una señora tengo pastillas, las vitaminas, mis pastillas diarias, agua. Un cargador, una vela, una cajita de cosas, una cartera, un premio de cuando fui a Me Caigo de Risa, un mueble con cosas. Aquí hay unas máscaras que Lalo se trajo de Chiapas. A los perritos los tenemos de estos y tengo una lamparita de lectura porque ahorita estoy leyendo Harry Potter y ya voy en el 3. Voy en El Prisionero de Azkaban, ya voy como a la mitad. Así que me compré esta lamparita para poder estar leyendo en las noches. Una obsesión por leerla. Una obsesión. Pues en la parte del medio tenemos una repisita con fotos de nosotros, fotos de nosotros de viaje, de nosotros en general. Y de mi lado, familia, que es el más interesante. Es más, no tengo ni madres. Pues tengo un cargador múltiple que el Mario me lo prestó. Está un cuadrito con una guitarrita. Este que me regaló Jessica que es para... Es un mate. Mate, ¿verdad? Me lo regaló Jessica. Tengo mis audífonos y tengo... Enseñales sus audífonos. ¿Qué? ¿Este? Son del Bad Bunny. Sí. Ay, están requete bonitos. Y tengo aquí, como recuerdo, la primera conversación que tuve con el Mario. Si la quieren ver, vengan. No. Ay, oye, ¿qué onda, papi? Manda a Uber. Y pues ya de este lado tengo mi libreta donde hago apuntes. Tengo mi libro que estoy leyendo. Yo no estoy opcionado con el Mario. El Mario no deja de leer. O sea, no sé cómo él le hace, pero no deja de leer. Estoy leyendo este y pues tengo mis cables. ¿Puedo enseñar esto? Las esposas. Tengo unas esposas. Y tenemos un bello balcón que la verdad casi no usamos. Tenemos un cenicero porque de repente se arma la platiquita con gente. Aquí fuman, chuchuchá. Tenemos esta mesita. Tenemos vista como al residencial. Tenemos una plantita falsa. Y pues ya, es todo lo que hay aquí en el balconcito. Que la neta, ahorita está haciendo un montón de frío en el área que vivimos nosotros. Sí, la neta. Un frío. Vamos a darle 360. Y ahora sí continuamos con nuestro closet. Vengan por este lado. Y aquí estamos entrando a nuestro closet donde hay una regadera. También ya tenemos puerta de vidrio. De este lado pusimos este espejo para poder vernos completo. Y está nuestra taza de medición, de meditación, donde pensamos las cosas. Tengo maquillaje y cosas que necesito como para el skin care. Nuestro baño está dividido en dos partes. Este es mi lado. Y este es el mío. Y pues cada uno tiene sus cosas, su cepillo de dientes, sus rutinas de skin care y todo el rollo. Porque a nosotros nos gusta mucho cuidarnos la cara. Su perfume, sus cremas. Así que tenemos cada uno a nuestro lado. Y pues aquí está todo el closet, toda nuestra ropa, que la verdad nos queda muy chiquito. No tenemos tanto espacio. Aquí hay todavía más zapatos, más tenis. Aquí ya hay de Lalo, míos, chanclas de él, mías, guaraches, pantalones, chamarras. Ropa revuelta en general. Hay un montón de cosas. Arriba están todas las bolsas, las mochilas de viaje, las cobijas, las almohadas. Allá abajo están las toallas. Las botas. Pues este es como nuestro closet, no tiene mucho. Tengo una bolsa Prada. Ah, bien presumido lo mismo. Y pues nada, este es nuestro closet. Espero que les haya gustado muchísimo. Díganos si quieren que un día les hagamos un closet tour. Ah, sí. O que les enseñemos nuestros tenis, no sé. Déjenos en los comentarios y suscríbanse al canal. Déjenos en los comentarios. Y ahora sí, les vamos a enseñar una de nuestras partes favoritas de la casa. Lo más esperado. Recién lo acaban de terminar, así que acompáñenos al patio trasero. Vámonos. Y pochiladas, bienvenidos a nuestro patio. Esta es una estancia que quisimos hacer para convivir. ¿Y que es nueva? Relativamente es nueva. No, completamente nueva. Canela hemos usado casi. Así que vamos a empezar por este lado. Estos muebles ya los teníamos, no sé si lo recuerdan, pero hicimos este roof donde tenemos estos abanicos para poder ventilar. Tenemos este calentón, porque ahorita está haciendo mucho frío, que nosotros tuvimos que armar. Sí. Batallamos un montón. Tenemos esta mesa, otro cenicero y pues unas sillitas. Y que normalmente, o sea, la sala también la armamos nosotros. En general. Bueno, de este lado tenemos un comedor exterior que casi siempre lo usamos para jugar uno, para cuando están los amigos y así. Pero yo la otra vez desayuné aquí y desayuné súper a gusto, la verdad. Y de este lado tenemos la sala como la estancia para las carnitas asadas. Para cocinar. Tenemos este asador que se sube, se baja, que no sé qué pasa, que la condición no van a... Entonces tenemos este asador, tenemos aquí también agüita pues para que, ajá, para lavar trastes. Yo nunca he lavado nada ahí. Está un frigobar de este lado. Y tenemos un frigobar. Y de este lado tenemos una jardinera completamente seca, que también son cactus, plantas que no ocupan tanta agua, cactus pequeños. Y las jardineras se acaban de prender automáticamente porque son solares. Son como las de allá enfrente. Sí. De este lado, que no está al 100% terminado, hay una puerta invisible que tú empujas y sale. Y tenemos un baño que todavía no está al 100% terminado. Pasen, 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 amigos. Pero tenemos este baño que va a ser como para la piscina, para que la gente no tenga que estar entrando a la casa. Y ahorita relativamente no hay nada, solamente tenemos un papel, el lavamanos y la taza, pero falta poner unas repisas para poner las toallas y todo eso para que los invitados puedan tener toallas. Y puedan estar como a gusto en la piscina, que es esta que tenemos de este lado. Este lado es lo más chido. Tenemos esta piscina que la verdad era lo más esperado de aquí y solamente la habíamos usado tres veces porque está haciendo un frío. En mi cumpleaños a las 3 de la mañana la usamos una vez. A las 3 de la mañana nos aventamos. Tenemos esta piscina que es de 1.50 a 1.80. Está honda, tiene una cascada, tiene pasto artificial, hubo mucho viento, así que unas plantitas están como movidas, pero está súper padre. Y de aquel lado también tenemos una jardinera de secos, también con cactus y con iluminación también solar para que se prenda automáticamente. Y pues obviamente el piso todo está cubierto de pasto natural. Todo es pasto natural, ahorita está dormido, así se dice. Y pues nada, este es como nuestro patio, así que los dejamos con estas tomas aéreas también nocturnas. Chuladas, pues es todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo. Esperemos se hayan divertido. Y que hayan conocido un poquito más de cómo es nuestra vida. Yo soy Mario Vilar. Yo soy Lalo Sapien. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Lalo ya tiene canal de YouTube y también va a estar en la descripción de este video. Para que vayan, lo sigan, él también está empezando a hacer videos. Para que vayan y lo apoyen mucho. Muchísimas gracias por haberlo visto. Denos un like y nosotros nos vemos en un próximo video. Los queremos mucho, mucho, mucho. Bye.